¡Ah! ¡Ah! ¡Despierte ya! ¿Dónde estoy? Y Resnod... Va a responder nuestras preguntas, ¿me entiende? ¿Quién coño es usted? Eso da igual, lo importante es quién es usted, ¿cómo se llama? ¡Que la den! ¿Dónde nació usted? ¡Béseme el culo! Usted se llama Alex Mason y nació en Fairbanks, Alaska. En 1961 formó parte de un equipo de asesinos de la CIA llamado Operación 40, ¿es correcto? ¿Es correcto? Sí. ¿Dónde está la emisora? No sé de qué me habla. Los números, Beso, ¿qué significan? ¿Desde dónde emiten? No sé nada de ningún número. ¿Qué hay de Dragobit? ¿Se acuerda de él? Denos lo que queremos y garantizaremos su seguridad. ¡Ahhh! Empecemos por el principio. Cuba, 1961. Bahía de Conchinos. Sabemos que estuvo aquí. ¡No! No me jodas, Mason. Sé cuándo me miente. 61. Bahía de Conchinos. ¿Qué pasó? Nos mataron a todos. Es inútil que mienta, Mason. Sabemos que fue con Woods y Bowman. Woods. Mahóman. ¡Dragobit! ¿Se acuerda de Dragobit? Castro. Fuimos a matar a Castro. La policía llegará pronto. Démonos prisa. Woods. ¿Cuánto tiempo? Suficiente, Carlos. Conoce a Bowman, ¿verdad? ¡Carlos! Este es Mason. ¿Qué tal, Carlos? ¿Tiene lo que necesitamos? Estará aquí. La plantación. Mi vieja plantación. Nuestro ataque en el aeródromo debería distraerlo lo suficiente para que pueda entrar. ¿Y la evacuación? Habrá un transporte esperando. Tienen que llegar. Excelente. Tenemos compañía. Saquen los papeles. Ahora. ¡Sál de aquí, puta capitalista! ¡No me toques, hijo de puta! ¿De dónde tú eres? ¿Que de dónde eres? Tranquilo, Woods. ¡Espera! ¡Estoy hablando! Muy bien. ¡Traidores a la solución! ¡Todo listo! ¡Fíjense! ¡Bajen sus armas! ¡Tiento no de la paz! ¡Carto, pasa nada! ¡Listos hombres encargarán de los puertos! ¡Esta es su última emergencia! Salen de sus vehículos armados con escopetas. Bowman, Carlos, fuego de cobertura. Nos abriremos paso por las calles. Mason, conmigo. ¡Marcha! ¡Vamos! ¡Traven! ¡Así en virus! ¡Apantemos! Bowman derecha. Voy. Ljuven ¡Sí, papá, respeto! ¡He quitado! ¡Ha caído! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Nos no tienen armas militares! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Ha caído! ¡Agállate! ¡Ha caído! ¡Vale! ¡Vale tus almas! ¡Necesitamos ayuda! ¡A nuestras seis! ¡Necesitamos ayuda! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Por aquí! ¡Al callejón! ¡Al coche! ¡Refuerzos! ¡Esta es su última! ¡Va! ¡Cúbranos! ¡Agállate! ¡Agállate! ¡No puedo hacer el aeródromo! ¡Suerte, amigo! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Tá pumping! ¡Pállate! ¡Pállate! ¡Lá roof! ¡Suserte, amigo! ¡Vamos! ¡Pállate! Se nos va. Mason, había huido de la milicia. La invasión de Bahía de Conchinos había comenzado. Se dirigía hacia el complejo de Castro. Lo perdemos. Vuelvo a hacerlo. No nos queda otra. Coño. Ahí está el complejo. Carlos y sus hombres deberían atacar el aeródromo. En... Cualquier... ¿Qué es la señal? ¡Ahora! Allá vamos. Mason, hay que irse. Ahí están. Esconden en la posición hasta que llegue el refuerzo. Repito. Atención, no sabemos. La invasión empezó. La pista de aterrizaje está bajo ataque. Tenemos hombres en camino. Repito. La invasión empezó. La pista de aterrizaje está bajo ataque. Tenemos hombres en camino. Mason, elimínelo. Aguanten en la posición hasta que llegue el refuerzo. Repito. Espere. 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 Déjenlos pasar. ¡Boma, blanco izquierdo! ¡En marcha! ¡Que oigo! ¡Registrado! ¡Registrado! ¡Agarré! ¡En el punto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bueno ojo! ¡Eliminado! ¡Desemprisa! ¡Subamos las escaleras! Entendido. Castro es un paranoico. Es comprensible. Llevamos tres años intentando acabar con él. Hoy lo conseguiremos. No se separen. ¡No miro! ¡Ahí están! ¡Afirmativo! ¡Llevamos! ¡Cierto! ¡No miro! ¡Están los ciertos! ¡Registrado! ¡Ahí están! ¡Registrado! ¡Están los ciertos! ¡Confirmado! ¡Granada! ¡Eliminado! ¡Se acerco! ¡Están los ciertos! ¡Mérico! ¡Eliminado! ¡Ha caído! ¡Rubido! 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 ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Pumán al tejado! ¡Si ve algo, denos un grito! He entendido. Mason, conmigo. Buscaremos a Castro de habitación en habitación. ¡Están eliminados! ¡Mata confirmada! ¡Mata confirmada! ¡Qué coño! ¡Mobas! ¡Nabora! ¡Los B-26 están cayendo por todas partes! ¡Aguante! ¡Habremos acabado el video! ¡El cuerpo debería estar aquí! ¡Ahí está! ¡El hermano aquí! ¡Has aislado! 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 ¡Traeme un enfermero aquí! ¡Coño! ¡Combra abajo! ¡Bien! ¡Prepárense! ¡Me entré! ¡No miro! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Deаться prisa! Los B-26 están a punto de iniciar el bombardeo. El blanco debería estar en el... ¡Movimiento dentro! ¡Posición! ¡De prisa! Muy bien. ¿Están listos para cambiar la historia? ¡Bien! ¡Prepárense! ¡No hay tiempo que perder! ¡Reistrado! ¡Ahí está! ¡Están fijados! ¡Toma, el puerto está vacío! ¡Vamos! ¡Dearse prisa! ¡Los P-26 están a punto de iniciar el bombardeo! El blanco debería estar ahí. Muy bien. ¿Están listos para cambiar la historia? ¡Bien! 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 ¡Puta loca! ¡Es un estudo humano! ¡Y ahora sí lo protege! Los seguidores de Castro sienten una devoción fanática por él. ¡Boman! ¡El blanco ha caído! Carlos tiene malas noticias. Apenas pueden resistir. Tienen encima a la mitad del ejército cubano. ¡Y esos P-26 no le dan a nada! ¡Voy al pasillo principal! ¡Mason! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Boman derecha! ¡Tiene encima! ¡Voy al pasillo! ¡Voy al pasillo! ¡Voy al pasillo! ¡Boman derecha! ¡Recibido! ¡Aquí está! ¡Fueros eliminados! ¡Ha caído! ¡Enemigo junto a los madriles! ¡Aquí está ahí! ¡Centado! ¡Allí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No sé! ¡Sortemos de aquí antes de que esos malditos aviones nos hagan pedazos! ¡Enemigo! ¡Enemigo en la columna! ¡Lo gané! ¡Aquí estamos acorralados! ¡Aquí estamos acorralados! ¡Aquí estamos acorralados! ¡Aquí estamos acorralados! ¡La clave con la calibre 50! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡ ¿Ótale? ¡Aquí está! ¡Aquí estamos acorralados! ¡Aquí estamos acorralados! ¡Son demasiados! ¡Acabe con la calibre 50! ¡Carlos debería estar aquí! ¡Carlos, ¿qué está pasando? ¡Carlos! ¡Aquí vienes, por el muro este! ¿Pensaba que lo abandonaría, Gus? ¡Ni sobrecubrirán la huida! ¡BTR! ¡Vamos, depristo, amigos! ¡Bendito seas, Carlos! ¡Por aquí, a los campos de caña! ¡Venitas, no hay tiempo que perder! ¡Con la puerta, vamos! ¡Larguemos los habitantes de aquí, venga! ¡Por la puerta, vamos! ¡Larguemos los habitantes de aquí, venga! ¡Mason, no hay tiempo que perder! ¡Larguemos los habitantes de aquí, venga! ¡Mason, no hay tiempo que perder! ¡Por la puerta, vamos! ¡Ahí está el aeródromo! ¡Esperamos que la evacuación esté asegurada! ¡De momento, a cumplir! ¡Les están dando una paliza! ¡Será mejor que bajemos! ¡Venga! ¡Larguemos las situaciones críticas, tienen que salir de aquí! ¿El transporte está asegurado? ¡El avión está listo, pero nos hará un pedazo al despegar! ¡Muestra cosa es un tiempo, hermano! ¡Vamos, venga! ¡Corran! ¡No podemos esperar más! ¡Deprisa! ¡No es cobertura, Beso! ¡No es cobertura, Beso! ¡No es cobertura, Beso! ¡Nos han dado! ¡Los héroes perteneos están destrozando! ¡Mason, destruye a la ZPU! ¡Encontrar nuevos lugares! ¡Putz, tenemos un problema! ¡Es un poco peligroso, está bloqueando la pista! ¡Bienvenido! ¡Estamos unidos! ¡No hay espacio para despegar! ¡Yo me ocupo! ¡Mason, está loco! ¡Lo van a destrozar! ¡Mason, qué está haciendo! ¡Mason! ¡Está despejada! ¡Maldito sea, Mason! Hay otra opción. Ya sabía que me exponía. ¡No pasa nada! ¡Lárguense de aquí! Está muerto. Lo hemos matado. Era un doble. ¿Cree que no conocíamos su plan? Siempre lo sabes. Haga con él lo que quiera. Es mi regalo en honor a nuestra nueva relación. Solo asegúrese de que sufra. Sufrirá más que en sus peores pesadillas. Tengo planes para usted, Americano. Lo ha logrado. Dragovich lo ha logrado. Lo ha logrado. Pero... Lo ha logrado. Gracias por ver el video.